¿Qué es la acción global feminista? La idea de participar de la marcha de este 25 con las pancartas de nuestras compañeras detenidas desaparecidas es mostrar el continuum de la violencia contra las mujeres. Hubo formas específicas de violencia contra las compañeras detenidas desaparecidas, la desmaternalización, el parir en condiciones de extrema violencia, la violación como forma sistemática y específica de tortura y de violación de los derechos humanos. Por eso nos parece que es muy importante ligar el pasado con el presente y traer a nuestras compañeras a la marcha para que haya memoria, cosa que parece estar complicado. Ya hace más de dos años y medio que mi hija está desaparecida y sin respuestas de la justicia se quedaron con que mi hija la desaparecieron. Me informaron que la asesinaron pero de ella ni una gota de sangre. Al día de hoy estoy acá para salir a marcha y a pedir por mi hija por su aparición. ¿Por qué la busquen? También pido por Gisela Gutiérrez, también pido por Viviana Luna, por la aparición de Ivana Molina, de Yoná Chacón y así de miles de Argentina. ¿Y por qué no del mundo? Hoy acá me concentro con mis compañeras de lucha para salir a las calles a marchar a decirle a este gobierno corrupto que las pibas no desaparecen, las desaparecen. Que no se asesinan, las matan, las matan, las matan nuestras hijas, no las encontramos y si las tienen, las tienen en un cementerio, lamentablemente. Y el gobierno sin respuestas y la justicia sin respuestas. Hoy salgo a las calles a pedir otra vez por la aparición de Abigail Garniel, de Viviana Luna, de Joana Chacón, de Gisela Gutiérrez y de tantas. Hoy salgo a luchar por las pibas que no pueden estar, porque les arrebataron su vida. Soy el grito de esas madres y no me van a callar, jamás. Soy el grito de Abigail Garniel. Por la causa de Palestina, para que la comunidad mendocina tome conciencia de que está ocurriendo un genocidio, no hace un mes y medio, sino desde 1948, cuando fue la primer gran ocupación del Estado de Israel en las tierras palestinas. Esto es una causa que no podemos cerrar los ojos el resto del mundo. No es una cuestión religiosa. Es una mega, ultra, manejo, manejo de los medios de comunicación y de intereses económicos y políticos irracionales. Están excedidos en el poder que creen que tienen. Se han excedido y han pasado todos los límites. La importancia de erradicar la violencia machista de nuestra sociedad. Este año con mucha más fuerza también, por la avanzada de la ultraderecha, por la masacre que se está viviendo en Palestina. Con la importancia y la responsabilidad política de no abandonar las calles en un momento tan crítico, donde el fascismo también avanza sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra forma de organización. Donde entendemos que tenemos que replicar la organización y la lucha. Así que bueno, estamos acá con todas las compañeras, les compañeres, para decir que no pasarán, que no queremos ni un ajuste más y ningún derecho menos. Nuestros derechos vienen siendo ajustados desde hace mucho tiempo, pero hoy están más que nunca en peligro. Nuestro derecho al salario, nuestro derecho al aguinaldo, todos nuestros derechos laborales y de nuestras infancias, como la salud, como la educación, están completamente en peligro. No nos van a callar, no van a criminalizar nuestros derechos a la protesta, porque lo que intentan hacer es callarnos, silenciarnos para poder dejar pasar este ajuste. Primero, porque la libertad es nuestra, la hemos conquistado en las calles y no vamos a permitir que todos los derechos conquistados en la lucha los perdamos. Porque le decimos no al fascismo, estamos también hoy acá. Y por qué decimos basta de masacres en Palestina, fuera Estado Genocida de Israel. También es una lucha feminista defender a las mujeres palestinas y a sus niñeces. Basta de masacres, basta de Estado Genocida de Israel. Hoy es un día de lucha, el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y por eso mismo, hoy recordamos a todas las violencias brutales de este sistema patriarcal capitalista que nos tiene oprimidas. Y vamos por la lucha de nuestra liberación. Y reiteramos, la libertad es nuestra, no la va a dar ningún bufón de peluca. ¡Gracias!